Hubo algunos episodios en las últimas 48 horas que me llamaron la atención. En la cancha de Boca y en un viaje que tenía programado el ex secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zannini, ex candidato a vicepresidente de la nación, hubo unos escraches que la verdad que llamaron la atención. Nadie puede decir que no son espontáneos. El tipo fue a un superclásico y en la platea que tiene de Boca lo escracharon. Insultos, devolver la plata y todas las cosas que se vienen diciendo últimamente sobre algunos personajes, no todos, algunos personajes que fueron parte del kirchnerismo. Y otra fue en un viaje a Estados Unidos por American Airlines con otro escrache en vivo o directo. O sea, en un momento dado, yo creo que debe ser difícil para una persona tener que bancarse como se lo bancó. A ver, más allá de que vos podés decir, se lo merece. ¿Vos qué hubieses hecho un celular? ¿Vos qué hubieses hecho un celular? Y a mí se me hubiera salido de la cadena. No, a mí se me hielo de la sangre, está claro. Hay uno que le hace una especie de selfie. Se filmaba, lo filmaba él y decía, mirá cómo me burlo. Bueno, pero a ver, comprendamos una cosa. Hoy en día se instaló un mensaje, será cierto o no, eso dependerá de la justicia, de que el kirchnerismo tiene muchos hechos de corrupción. Eso lo definirá la justicia. Pero es como que la gente, mucha gente ha implementado esta serie de escraches o insultos en la vía pública, en espacios públicos, en lugares comunes. Y me parece que es claro ejemplo lo que sucedió con el ex secretario legal y técnico de la presidencia en la pasada, presidencia de Cristina, Carlos Zanini. A ver, vamos a mostrar lo que sucedía. Un nacionalismo popular, ladrón, no es nacionalismo popular, ladrón. Usted es un hijo de puta, un hijo de puta sin verdad. No es un hijo de puta, no es un hijo de puta sin verdad. No es un hijo de puta, no es un hijo de puta, no es un hijo de puta. ¡Aquí, chaco, la puta! ¡No tenés la fuerza! ¡No tenés la fuerza! ¡Casi las cuatro de mis otros! ¡Acá, chaco, la puta! ¡Con eso están! ¡Acá, chaco, la puta! ¡No podemos hacer la linda que me dice de todo el 15 años! ¡Que no bajen los jubilados! ¡Que no bajen! 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 Es un carajo, que no se gusta No leworks Un ladero, un ladero, un ladero Que no estén malos No te sentes, no te sentes, no te sentes. No te sentes a que no lo vas, acá en el Olimpia, venga, anda, anda. Ladrón. Mañana lo recate, te da mal, no te sentes, no te sentes, no te sentes, no te sentes, no te sentes. Acá está el agajanate, vas. No tenés vergüenza, cara de piedra somos. La verdad que me vienen a la cabeza los huevazos acá de Montevera fue. Laguna Paiva. Laguna Paiva, que recibieron los hermanos Rossi, Agustín Rossi y Alejandro Rossi. Llegó a Scratch a Kicillof en el ferry. Particularmente a mí lo que me provocó ver estas imágenes fue una situación de irracionalidad absoluta. Uno cree que gente que está acostumbrada a viajar en American Airlines por ahí tiene un nivel de acceso educativo un poco más complejo. Cosa que es una primera impresión inmediatamente desechable cuando uno ve este tipo de situaciones. Y después otra cosa que quería mencionar era algo que escuché en los medios de comunicación como debate. ¿Estar de acuerdo o no estar de acuerdo con los escraches? Particularmente, no me parece, estoy seguro que soy partidario de dividir los escraches. Si hay que escrachar un genocida, sí. Estoy perfectamente de acuerdo, perfectamente de acuerdo. Si hay que escrachar de esta forma a una persona porque no piensa igual que nosotros, no, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y sobre todo con la liviandad de fundamentos de viajar en Aerolíneas Argentinas o este avión no es nacional y popular. Me parece que más allá de los debates que tiene que ver con esto, era de una irracionalidad y de una liviandad absoluta tan proporcionalmente diferente a la gravedad que tiene esto en una situación. Y sinceramente, recién lo hablábamos fuera del micrófono, me parece que Zannini se la revancó, se la revancó. Creo que yo hubiese explotado inmediatamente y automáticamente en lugar de Zannini me hubiese hecho pejar para por lo menos salir victimizado de esa cuestión. Zannini tranquilamente podría haber dado vuelta a esa situación. Sin embargo, un segundo escrache en un segundo escenario público y me parece que lo único que hizo fue pensarlo fríamente, me parece que actuó, para mí actuó bien. Y reitero, si me dicen, ¿estás a favor de los escraches? ¿A favor del genocida? ¿En contra del genocida? Sí, estoy perfectamente de acuerdo. ¿A favor de otra persona porque piensa diferente en un marco democrático? No, no estoy de acuerdo. No, a ver, me parece que estos insultos y este tipo de escrache me parece que no conduce a nada. Hay una foto que tiene en claro una ilustración que salió en los últimos meses, me parece que se fue repitiendo a cada rato, lo que significa hoy la viralización de estos videos. Claro. O sea, el guapo... Este es un video casero. Es el video casero. El guapo del YouTube, ¿no? O sea, el guapo de redes sociales, la persona, digamos, puteador serial de redes sociales. Sí. El rebelde de café. Claro. Recién está bueno lo que decía uno de nuestros compañeros, Nery, que decía, hoy está tan acostumbrada la gente a putear por redes sociales, que lo tiene inclusive como prueba, mirá que guapo que soy, filmando un tipo, digamos, que está solo, quizá con su familia, su esposa, lo que sea, con 40 o 50 tipos que lo están puteando. Marca dos cosas. Primero, que el hecho social, estamos repudiando el escrache y me parece que es mucho de esto, de los guapos de redes sociales o que quieren tener notoriedad, ¿no? Después que... Yo quisiera que estos muchachos, digamos, dentro de 10 días le van a hacer una nota seguramente, y van a hacer la noticia, el puteador de Zannini. A ver, por un lado, va a pasar un hashtag, el puteador de Zannini. Pero por otro lado, quiero hablar de la cuestión política. Hay un cansancio con mucho de las figuras clave del kirchnerismo. Quizás Zannini no es el mejor ejemplo, pero fue el más representativo de la última elección, porque fue el candidato a vicepresidente. Pero me parece que hay mucha gente muy cansada, mucha gente, y cuando digo mucha gente no me quiero rogar... La capacidad de pensar que piensa. Claro, pero digo que cada vez hay más personas que están podridos de la soberbia de algunos de los dirigentes del kirchnerismo. Están podridos, realmente están podridos de la soberbia de algunos dirigentes del kirchnerismo. Ni es todo el 50% o el 49% que no lo votó a Macri, quienes la fueron a ver a Cristina, ni tampoco es toda la gente que está en contra del kirchnerismo que está refrendando las políticas de Mauricio Macri. Y creo que hay mucha gente que está podrida y que le metan la mano en el bolsillo. Más allá de quién sea el destinatario de las puteadas. Están realmente podridos. Mirá que venimos de, yo creo que 10 años u 8 años, no tanto los primeros 4 del kirchnerismo, pero sí los 8 años de Cristina, donde la grieta se fue afianzando. Y hoy Macri sigue haciendo lo mismo. Hoy muchos de los interlocutores del PRO y del macrismo siguen generando la grieta. Y esto repercute en la clase media, media alta, los estratos sociales que más tienen, y también en los estratos sociales más bajos. No es que Macri vino a purificar esa herida. No es que Macri vino a sanar esa herida que hay en la sociedad y esa grieta. está generando más, más controversia social, más antagonismos. Y creo que, repito, se están morfando, se están morfando Macri y Cristina. La volteada de que son todo. O es Cristina o es Macri en la sociedad. O es River o es Boca. O es Guión o es Colón. Y en el medio hay un montón. Un montón de otros clubes, un montón de otros personajes, un montón de otras políticas diferentes. Realmente, o sea, la gente está hoy podrida con lo que se fue. Porque, a ver, así como estaba podrida el menemismo, yo me lo pregunté, lo vengo preguntando hace 3 o 4 años, por lo menos. Y vos sos testigo de lo que vengo preguntando. ¿Cómo lo van a recordar al kirchnerismo? El día de mañana, ¿cómo lo van a recordar al kirchnerismo? Y hay una frase que te tiene que hacer eco en la cabeza. A la historia la escriben los que ganan. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Y Macri quiere escribir una página en la historia donde el kirchnerismo está demonizado. Como el kirchnerismo hizo lo mismo con Menem y como el kirchnerismo hizo lo mismo con Dualde. Y como el kirchnerismo hizo lo mismo con la alianza. A ver, estas son etapas que van de la mano. Lo político y lo económico en el medio de lo social van de la mano. Son ciclos económicos que repercuten directamente en los ciclos políticos. La geopolítica, lo que está sucediendo en Latinoamérica y que haya un tipo como, por ejemplo, en el norte de este... O sea, en Norteamérica haya un tipo como el multimillonario este que... Donald Trump. Donald Trump. Que tenga posibilidades de llegar a una final. No estamos hablando de que sea presidente. Que tenga posibilidades un tipo de estos, quiere decir que hay un ciclo terminado en el mundo. Que lo generamos... Después del presidente negro. Claro. Que lo generamos nosotros. Que no es que son una creación de un extraterrestre. No son extraterrestres los tipos que vienen y dicen a partir de ahora empiezo a evangelizar bajo línea y a partir de ahora me quieren a mí. No. Hay errores que van cometiendo los que van pasando. O sea, el error que cometió la Alianza, porque creímos un montón. Yo en el 99 lo voté a De la Rúa. Fue mi primer votación. O sea, en el 97 fue la primera votación presidencial, fue la en el 99. Pero en el 97 fue la primera que voté. Y en el 99 yo lo voté a De la Rúa. Como un cambio. Primero, tenía 20 años, 19 años. Entonces digo, todos nos comimos de la madre De la Rúa. Y después, el cambio, lo que se proponía como un marketing, como un cubo de marketing, fue el cambio, digamos, con Mauricio Macri. Pero lo que está generando Macri es tratar de cambiar la historia. Todo lo que se escribió en 12 años, cambiarlo. Y en la página esta que está escribiendo Macri, con todos sus asesores, lo primero, en la cabecera, en el instructivo número uno, está demonizar al kirchnerismo. Pero no es la primera vez que sucede esto en la Argentina. El peronismo, antiperonismo, es el espejo retrovisor de los últimos 70 años. Desde el año 45 existe peronismo, antiperonismo, los gorilas, el peronismo de izquierda, el peronismo de derecha, la burocracia sindical. Muchachos, estamos repitiendo siempre la misma historia. Entonces, en el medio hay un montón de gente que no piensa como Macri, y no lo sigue a Macri, y lo putea Macri. Y que estoy seguro que si lo tiene cara a cara, también lo putea hoy, con el tema de las tarifas. Hay un cansancio que hoy lo está capitalizando Macri, porque está más destinado hacia ciertos dirigentes del kirchnerismo. No todos, pero ciertos dirigentes del kirchnerismo. Pero en cualquier momento esa rueda cambia y te puede ir a vos. O sea, a Macri. Y lo mismo le digo a la gente del progresismo, que hoy se posiciona como una tercera pata dentro de esta discusión. Hoy, el presidente del socialismo, Antonio Bonfatti, quiere ser una tercera posición diferente. Bueno, van a tener que hacer muchas cosas. Van a tener que cambiar muchas cosas en la provincia de Santa Fe. Porque la gente le fue perdonando por el cansancio de 24 años de justicialismo. Pero ya pasaron 8. Va a tener 4 años más Lifchi. Pero Lifchi va a tener que realmente levantar la vara, más allá de que fue para mí una buena gestión. Y Bonfatti fue votado con más de un cuarenta y pico por ciento, 45 por ciento de los votos aproximadamente porque hizo una buena gestión. Pero no alcanza con eso. Lifchi va a tener que levantar la vara si quiere realmente mantener el socialismo, el gobierno en la provincia de Santa Fe. Digo, hay un cansancio muy grande con esto. Hay una necesidad de puteada que hoy se canaliza a través de tenerlo cara a cara a un funcionario, a un ex candidato, y lo va capitalizando alguien. Hoy lo capitaliza Macri. Pero ojo, no todo es absoluto en corto plazo. En corto plazo. Nadie se banca lo que está sucediendo hoy con la economía. Nadie se banca lo que está sucediendo hoy en la economía.